Música Kayo gidi yondari wazire naru aronja Pia dororo ndeteme akai komi ndinge tobora Lirenda hagama ena modong jole marima Toy dero wainena andirenda yolio na mage eko me Leune naka woi piwle tenta sakanoa Inasiana sito na wa soki eroro ndero akoa Tondo marike yore watomira umegoa Pia dororo ndeteme akai komi ndero aigabendo ake oku oku Música Música Pia dororo ndeteme piwle tentu maga ke ondo Onda ku hel deli agotiri ake kapoka Ka el seko gako akandera gera naru a Tia tondondatona du zani e tandira ake ratu Música 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 Música